Hoy nos toca dos casos que nos conmueven mucho, donde hay una mezcla de femicidios, pero también de violencia institucional, no solo porque eran miembros de la Fuerza de Seguridad quienes llevaron adelante y usaron el arma reglamentaria para cometer estos homicidios, sino también todo el no acompañamiento que había cuando hubo una denuncia, cuando el Estado tenía que estar ahí sensible a esa situación y si hubiera pasado eso tal vez Analia y Florencia hoy estarían con nosotros. Pero bueno, creo que es parte de la política que estamos llevando adelante tratar de prestar atención a un montón de causas que había en instancias de no juzgamiento o de no reparación en el país y que habían acudido a organismos internacionales y que nosotros empezamos rápidamente, está la número 40, no, digo la próxima va a ser la número 40 que vamos a firmar y no son números o causas, esto realmente cambia en un montón de aspectos, legislaciones, reglamentos internos, acá en este ejemplo de la Fuerza de Seguridad y hemos hecho con muchas provincias y creo que eso es un fortalecimiento que robustece nuestra democracia y le da posibilidad de seguir consolidándose. Acá estamos frente a dos situaciones que fue demandado el Estado Nacional por dos femicidios, en los que había habido denuncia previa, en los que había habido participación de personal policial como perpetrador de femicidio y en otro caso la falta de tiempo y forma del Poder Judicial tomar las medidas cautelares, las medidas de protección y ahí hay una negligencia evidente y el Estado lo reconoce. Y el punto del reconocimiento es fundamental porque reconoce un aspecto de reparación pecuniar y económica para la familia pero el otro aspecto que siempre que se hacen estas demandas se busca es que se tomen medidas de no repetición. Lo que está haciendo Argentina respecto a haberse allanado y reconocer que el tratamiento de esas denuncias no fueron prolijamente tratadas, es de verdad un gesto de grandeza jurídica incluso y de criterio político extraordinario que apunta efectivamente hacia proteger a las futuras víctimas de la peor de todas las violencias de género que es el asesinato, el femicidio. Con un montón de sensaciones juntadas por la lucha porque sé que es esto, es un camino, un precedente y que pueden venir más familias que tenemos que yo soy una de las fundadoras de Atravesado entonces como que venimos con una bandera por detrás de lucha y de contención para familias que también vivieron lo mismo que nosotros. Es para mí algo tan importante que me emociona saber de que por fin después de tanta lucha hayamos sido reconocidas así que para mí lo más importante de las disculpas y todo lo que vengas es saber de que es un precedente para las demás familias que pueden estar en el mismo lugar que yo y bueno, y que mi hija no va a ser olvidada.